Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí No tengo amigos ni amigas porque ya me los comí No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito Tengo muy buen apetito Nunca me río, nunca juego vivo, alejado de la gente No abro la boca ni sonrío, estoy mudando los dientes Estoy mudando los dientes Cuando me comía mi abuelo, me castigó una semana Mi abuela que es una vieja, gruñona y vegetariana Si un día se la comiera con todas sus verdolanas Pero es tan insoportable que la tribuna la traga Nunca me río, nunca juego vivo, alejado de la gente No abro la boca ni sonrío, estoy mudando los dientes Estoy mudando los dientes Le pido a los reyes magos un fraquito con ketchup Y muchos exploradores para cambiar el menú Y pido para mi abuela, maíz y arroz a su antojo Para que cuando se muera se la coman los borbojos Se la coman los borbojos Nunca me río, nunca juego vivo, alejado de la gente No abro la boca ni sonrío, estoy mudando los dientes Nunca me río, nunca juego vivo, alejado de la gente No abro la boca ni sonrío, estoy mudando los dientes Estoy mudando los dientes Estoy mudando los dientes Estoy mudando los dientes